... Bueno, nosotros es un toque de queda que tenemos después de las 5 de la tarde, más o menos, que nos salimos. O sea, tratamos de salir temprano a comprar lo que se pueda comprar y regresamos. No sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Como tú lo estás viendo hoy, no es la gasolina, es la luz, es el agua, son los servicios. Simplemente aquí se vive muy mal, muy mal en todo, en todo. Es decir, no se vive aquí en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.